Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas, corrió mi juventud, porque aprendí a querer, por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus celulares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, y en lo pueblito viejo morí aquí en tu suelo, y bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Hoy que vengo a tus celulares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, y en lo pueblito viejo morí aquí en tu suelo, y bajo la luz del cielo que un día me vio nacer.